En nuestro diálogo permanente con la comunidad internacional, desde la Cancillería y con nuestras embajadas y consulados, seguimos informando constantemente a los países y organismos internacionales sobre la coyuntura que tenemos en Colombia desde el pasado 28 de abril. Al respecto, hemos recibido manifestaciones de solidaridad de diversos estados y organizaciones internacionales que han ratificado su confianza en nuestra institucionalidad democrática. Al mismo tiempo, la comunidad internacional ha reconocido de manera positiva la convocatoria al diálogo por parte del gobierno del presidente Iván Duque. Con todas nuestras embajadas y consulados en el exterior, estamos ratificando al mundo que Colombia es un Estado de derecho con instituciones democráticas sólidas, separación de poderes y órganos de control independientes. En este marco, el gobierno de Colombia toma todas las medidas para garantizar la protesta pacífica. Esto se evidencia en las manifestaciones de miles de colombianos que se han expresado en forma pacífica estos 10 días en todo el país. Asimismo, estamos comunicando al mundo que desafortunadamente el derecho a la reunión y a la movilización ha sido afectado por vándalos y actores violentos. Estos han agredido a la ciudadanía y a la fuerza pública e impactado en algunas regiones la seguridad alimentaria, la vacunación y salud, la movilidad y otros derechos de los colombianos. También con nuestras embajadas y consulados estamos comunicando las medidas e investigaciones que han iniciado las instituciones autónomas para asegurar que los casos de posible violación a los derechos humanos o uso excesivo de la fuerza sean debidamente sancionados. Acorde con nuestra posición histórica, Colombia seguirá siendo un país abierto al escrutinio internacional. Pero rechazaremos siempre los pronunciamientos externos que no reflejan objetividad y que buscan alimentar la polarización e impedir la construcción de consensos en nuestra patria. Seguiremos trabajando con la comunidad internacional para informarle de forma integral sobre la situación interna y sobre el avance de los diálogos que viene realizando el Gobierno Nacional con todos los sectores políticos, económicos y sociales del país.